Que iría a la pared Y el beso de tus cabellos Mi moralista cortaría Jueva de mi vida Tú y el nazareno Tú y el nazareno Tú y el nazareno Tú y el nazareno Aquí estamos, aquí estamos Ya casi terminando el party De la fiesta De mi hijo, Ian Gabriel Primera, nieto Gracias, adiós ¡Aquí es el más grande! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! 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 Siempre en mi luna rubina Yo pego por las esquinas Y dan cuenta de mi vida Mi cuerpo no se acostumbra A este amor que entrepenumbra Es más fuerte que nunca Es más vil a ser ¡Escándalo! ¡Escándalo! La vida Y dan cuenta de mi vida ¡Se más grande! ¡Es unчик y ven! ¡Eh! ¡Escándalo! 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 Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Porque diga la suerte Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desgobar No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pegar No dejaré de pegar No dejaré de pegar No dejaré de pegar ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vayan a bailar! ¡Vayan a bailar! ¡Vamos bailar! ¡Ven! 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 ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ven! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ven! ¡A bailar! ¡Ven! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Ahí vienen los militarios! ¡Qué pases! ¡Qué ruego! ¡El regalo, el sobre! ¡Qué rap! Sí, responsable, debe... Y yo todavía aprendo bien. Y entonces por qué te oscureces, y entonces por qué te oscureces Aromas que tienes que sorprender, que yo soy el negro más a razón Aromas que tienes que sorprender, que yo soy el negro más a razón Si tengo otras cosas buenas, la práctica para cantarlas Y el ánimo en el corazón, y el ánimo en el corazón Sobre które Alles, y los ánimo en el corazón Y luego de las barras vivir tan bucitas Stanley Así muchas muchas para each other La verdad es nuestra rutina Muchas gracias Su space De la hunting ¡Vamos a bailar! 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 ¡Gracias! 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 Un beso, un beso, un beso Un beso, un beso